si te dije ayer que hoy así que nada más acaba esta partida recuérdamelo así aprendo cómo juegas para ganarte mañana oye ahora estoy rojo 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 esto es increíble esto es increíble esta cámara web horrenda tío parezco un tomate parezco uno de estos de ingleses o alemanes que se van a la playa y se queman esto no puede ser esto no puede ser qué vergüenza qué vergüenza tío a ver no sé si vamos a mejor o peor me enfado me enfado como con el palo más el otro día qué mal qué mal qué mal qué mal que esto está muy mal porque tendríamos que poder construir uno dos tres cuatro cosas más no cuatro casas más una dos o tres por lo menos bueno nos enfrentamos a una de las mejores civilización del juego para que vámonos que encima pilla un montón de ovejas y nosotros no estamos a punto de quedar sin ovejas todo muy todo muy bien esto es verdad es el mapa es el mapa es el mapa lo que influye es el mapa según el fondo del mapa soy un camaleón tío pince en el camaleón chavales eso no lo habéis visto en ningún sitio me voy a ver qué susto vale 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 ah pero nunca hablaron de un aumento de sueldo bueno poco a poco poco a poco a veces suerte pero cuando me ha dicho me encararon aquí en españa encarar es algo es algo malo encarar es como que se te echan en cara que que van a buscando bronca me ha asustado digo ostras que el ruso ya lo que le faltaba a pelearse en el trabajo pero no veo que no es nada malo así que todo lo contrario así que me alegro me alegro un montón señor ruso vale señores qué es lo que pasa normalmente no os voy a decir lo que pasa normalmente y lo que vamos a tener que hacer con esta civilización normalmente haríamos el boom de vacas el boom de vacas es bastante bueno conseguir es decir hace un montón de ranchos de vacas y sacar un montón de comida pero qué pasa que el rival es sushi sushi tiene un buen económico mejor que nosotros o sea si interpretamos esto como una guerra de economía nos va a ganar él sin ninguna duda como tenemos que interpretar esto tenemos que ir a muerte a por ellos vamos voy a intentar subir rápido a tercera edad con farimba y a partir de ahí meterle una presión inimaginable creo que es la mejor opción que tenemos si no si no la si no la única si no la única al menos venga vamos 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 o sea el plan va a ser pasar rápido a tercera edad y nada no ruso ahora vas a tener que trabajar mínimo así para siempre es que es 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 lo del ruso es bueno y bueno porque te aprecian en plan y yo sabemos que es un tío trabajador tal estás haciendo que te han dicho estás haciendo el trabajo de tres personas o sea eso está bien pero claro luego también es lo que tú dices no de bueno paga paga me más si estoy haciendo un trabajo de tres personas paga me al menos como dos pero eso pues se ve que no están haciendo lo que os he dicho va a hacer un boom económico está haciendo el segundo centro urbano qué bueno con este tío no se no se mete no se mete por unión ahora no quiero tener un espía y que me digan bien que me diga todo momento qué es lo que están haciendo ya va a hacer es un segundo centro urbano muy bien aquí tenemos que hacer nosotros esto venga vamos 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 otra vaca más otra vaca más todo lo que sea conseguir comida rápido para pasar de edad es bienvenido vamos a echar otro vistazo a su base vamos a ver dónde lo está construyendo este principal no esté secundario muy bien nos va a venir muy bien vamos a atacar por ahí qué duras palabras falcon fortune cómo te defiendes ante esas duras palabras te vas a defender o muchas gracias por el follow lo dicho esto es es un emparejamiento bastante malo creo y bueno hacemos lo que lo que se puede hacer antes de este emparejamiento hacemos lo que se puede hacer a partir de ahora nos hacen falta muy pocas personas en comida oro y madera 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 ya comida no nos hace falta venga vamos vamos chicos vamos 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 chicos vamos vamos y seguramente no saque jabalíneros creo yo seguramente no saque sus y voy a sacar jabalíneros también hacernos con las con las reliquias lo antes posible eso ayuda mucho a esta estrategia venga vamos vamos a este tío se le ha ido la olla este tío se le ha ido la real olla venga vamos ahí va a quedar poco oro seguro venga vamos una herrería habrá que construir pero primero vamos a hacer esto venga vamos tengo miedo venga venga Esto es de los primeros que tenemos que investigar, ahora lo haremos, ¡vamos! Ahora mismo este tío, si nos envía en caballería estamos muertos, contra los hombres de arma a lo mejor podemos resistir un poco. Carretilla para que anden más rápido, ¡vamos! 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 estamos. En ello estamos. Chist, toda la vuelta que tiene ya esta gente. Aquí no me creo que no... ahí falta un oro. Vale. Venga, mira todo lo que estamos ganando. No puede ser, es que somos demasiado ricos, tío. No puede ser, es que no le damos. ¡Que grande! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias para que me invades! ¿Que tal? ¿Cómo vamos? Vamos a impedirle que haga más ejércitos. ¡Coronel Viveros! ¡Sí hombre! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Coronel! Vamos a estirarle un poquito todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que grande! ¡Cuánto tiempo! ¡Un año y medio! ¡Increíble! ¡Increíble Álvaro! ¡Increíble! ¡Un año y medio prácticamente! ¡Debo entrar! ¡Debo entrar! ¡Debo entrar! ¡Debo entrar! ¡Ven mucho! ¡Los bolが v irgendṓ Héctor de экономizar! ¡Gracias! ¡Ven mucho sticks! ¡Roy en el prognes! ¡Pentá! ¡Dá spinning! ¡Y déı muchísimo! ¡Ving Flynn! ¡Ven mucho! ¡ese existen! Vale, rodeado el castillo, obviamente. Queremos hacer culpa de su economía. Yo creo que lo vamos a conseguir. No tiene la lava. Lo podemos tirar. Simplemente usando la cabeza en una partida que no estaba demasiado a nuestro favor a priori. Sabiendo lo que iba a hacer el enemigo. Adaptándonos. Normalmente con los malíes no queremos ir a Farimba. Queremos ir a... Ya sabéis. Con el boom de vacas, pues es que es eso. Simplemente adaptándonos, pues ganamos. No, no, ya no va a hacer otro castillo más. Es posible que este tío esté por aquí, quizás. No, ya sabéis. Aquí se quedaron. ¡Adiós! ¡Buenos! 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 ¡Curden! ¡Buenos! ¡Buenos! No sé por qué resiste tanto, tío. Es verdad que este es el Imperial, ¿eh? Que se me olvida. ¡Ojo! Es que es la única imagen que conseguí de Farco. Una que sale de superserio. Ya está. Es el Falcon o Rodrigo. Es Falcon Fortune, el general de los Ballesteros. Parece el Joker de la serie de HBO. Y ya no me quedaba nada. ¿Lo veis? Hay días que me cuesta mucho ganar a platinos y hay días que ganamos a los diamantes con facilidad. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Hombre, con el apoyo que me habéis dado hoy, pues, para no hacerlo, ¿no? Mil millones de gracias, Álvaro Pulpix. Mil millones de gracias, Paquemades. Mil millones de gracias, todo lo demás. ¿Hacemos alguna imagen más? ¿Tenéis? ¿Tenéis? ¿Alguien? Ponemos la imagen de alguien, pero decídmela. ¿De gobolsa? ¿De quién? ¿De alguien que tenga una cara? Muchas gracias. ¿Quién le ha comentado por aquí? Prince, muchas gracias. ¿Cuántos estamos en YouTube? 26 personas. Saludos a todos de YouTube. ¿De alguien que tenga una cara? Bueno, que sea pública. ¿Y la tuya? Yo me hice una, pero salió muy mal. Os la voy a enseñar. Bueno, antes os voy a enseñar el otro intento de Heise.